¡Qué bueno! No todos los días estamos aquí, ¿eh? ¡Vámonos, Recio! Vamos a imitar los acentos de la pista, damas y caballeros, vamos a bailar una cumbia sabrosa, algo que nos acaba de llegar desde la ciudad de Puebla, Grupo Los Chupetones, mi tocayo Jorge Toski. Vamos a bailar cumbia, venga, para esta noche, viene el saludo, para la gente de Perla Sagrada, ese con la rola del rancho viejo, vámonos con sabor, venga, óxica cumbia, vamos a bailar, ahorita la ponemos, vamos a bailar cumbia, escúchala, eh, 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 sabor, rompo los chupetones, vaya, vaya. Por ahí les encargamos a los niños que no se paren enfrente de las luces, los va a lastimar la luz, vamos, vamos, vamos. Vamos a bailar, se llama Juanito Parrandero. Vamos a gozar mi San Juan, para bailar, mi San Juan, vamos a gozar mi San Juan, Oye como dice, que sabor, así se baila cumbia, venga Grupo Los Chupetones y La Chica Dorada hasta Nueva York Esta noche con la gente de San Juan, Llano Grande Un saludo Mira que bonitas luces, eh Y la gente de San Bartolito Morelos Mi compadre El Coyote Mejor conocido como El Pirurris A bailar, mi San Juan A gozar, mi San Juan A bailar, mi San Juan Esta noche la gente de banda, Perla Sagrada Un saludo Ahí está el saludo, eh Para mi amiga La flaquita Vivar Voy grabando el video Porque se va hasta Facebook Vamos La suben al Face Viene con sabor Nos tomamos un tequilito, ¿no? Es el saludo Para la Becerra Y la banda De Guadalupe Santana Puebla Bienvenidos Se va Se llama Juanito Parrandero Para toda la familia Vivar Familia Perea Que no bailan Pero como toman Esta noche presentes Lo dice el sonido Emperador Azteca Esta noche con sonido Vámonos Se va Nos tomamos un tequilito Eres Estéreo Voto Borres Ya se va Dice el saludo Para la gente de San Sebastián Buenos Aires Mi compadre El Güero Santa Clarita de Juárez Estado de México Se va